¿Qué tal amigos? Nos encontramos acá con dos operadores del equipo Lobos, nos encontramos con Jair Magaña y con Manuel Noguera del equipo Lobos. En este caso el día de hoy no nos quedaron en resultados positivos, sin embargo queremos hacerles unas preguntas a ellos. En este caso Jair, ¿cómo te sientes después de esa partida? Empezamos jugando muy mal, pero ya nos empezamos a acoplar, pero definitivamente fueron errores de la defensa, pero son cosas que tenemos que seguir trabajando. ¿Y en tu caso Manuel, cómo te sientes después de este resultado adverso? La verdad yo me siento muy contento porque empezamos muy mal, los goles cayeron por el goles de la defensa y a pesar de eso tenemos que trabajar más en los entrenamientos y seguir más fuertes para el próximo partido. Perfecto. Vimos que hoy ustedes lograron las anotaciones del equipo de los Lobos. En tu caso Jair, ¿alguien que le dedicas esos goles? Bueno, yo creo que es para todo el equipo porque somos un equipo. ¿Y en tu caso Manuel, a qué le dedicas esas dos anotaciones que hiciste el día de hoy? Pues se lo dedico al equipo porque gracias a ellos caen los goles. Iniciamos desde la salida y caen los goles gracias a ellos y a mi familia que nos está apoyando, así como a todos. Perfecto. Y en tu caso ya para finalizar la entrevista, Jair, ¿qué esperar de Jair? Ya estamos iniciando, estamos en la jornada número 4 de la liga de Concalo Montel, pero ¿qué esperar de Jair para el resto del torneo? Seguir trabajando en la resistencia técnica y seguir a atar a goles. Pues si no, es un buen lugar de atar. Perfecto. Y en tu caso Montel, ¿qué debe esperar la afición de los Lobos? Pues les debe esperar que vamos a sacar buenos resultados, vamos a estar con todo porque en realidad no en vano salen, tenemos que ganar este partido. Perfecto, pues agradecemos que hayan aceptado la entrevista y pues saludos a todos los que nos siguen desde la camiseta BMX.